El concejal socialista José Luis Ruiz ha denunciado hoy lo que afirma que sucede en varios puntos de la ciudad donde dice que desde hace más de un mes están sin pintar los pasos de peatones. Ruiz señala que esto se debe a la dejadez y la desidia del equipo de gobierno del Partido Popular y supone, dice, un peligro para peatones y conductores, ya que es más fácil que se produzcan accidentes y sobre todo suponen un mayor riesgo para las personas mayores o con movilidad reducida. Prácticamente desde hace más de un mes llevan sin pintar los pasos de peatones, no se han señalizado correctamente y supone todo un peligro para peatones y conductores cada vez que cruzan por aquí. Además es algo generalizado que ocurre en numerosos puntos de Villarruedo que vemos como los pasos de peatones o no están pintados, no están señalizados o se encuentran con la pintura desgastada. Y como digo, al final en puntos en los cuales suelen sucederse numerosos siniestros como este supone un auténtico peligro sobre todo también para personas de edad avanzada o personas con movilidad reducida. Recuerda el concejal socialista que su grupo en las diversas comisiones ha pedido en numerosas ocasiones al Partido Popular que señalice los pasos de peatones y que solucionen este problema, pero lamenta que el equipo de gobierno haga caso omiso a estas peticiones. Le hemos pedido en numerosas ocasiones al Partido Popular en comisión que señalice los pasos de peatones que solucionen este problema, pero vemos como hacen caso omiso a las peticiones que hacemos desde nuestro grupo y como digo, están poniendo en peligro a todos los vecinos y vecinas que pasan por aquí prácticamente a diario. Para Ruiz este es un ejemplo más de la mala gestión del Partido Popular incidiendo en que a la falta de mantenimiento de la señalización se añade la mala gestión que dice que han realizado con el parcheado en un puñado de calles de Villarrobledo. Apunta Ruiz que las reivindicaciones que hacía el Partido Popular cuando estaba en la oposición, ahora cuando tienen la responsabilidad de gobierno las han olvidado. Para los socialistas lo que necesita Villarrobledo es un verdadero plan integral de asfaltado de calles y unas políticas que sean eficaces y duraderas en el tiempo y no parches. Vemos como directamente ese plan de asfaltado que siempre prometía Valentín Bueno, que siempre prometía Bernardo Ortega, Amalia Gutiérrez, no se ha producido. Han parcheado un puñado de calles y ni siquiera, como digo, se han limitado a señalizar correctamente los pasos de peatones. Esas reivindicaciones que hacían cuando estaban en la oposición y ahora que están en equipo de gobierno no las están cumpliendo. Volvemos al Partido Popular de las falsas promesas, de las promesas incumplidas y esa política de dejadez. Lo que necesita Villarrobledo es un plan integral de asfaltado de calles y políticas que sean eficaces y duraderas en el tiempo y no parches, que es lo que ha hecho Valentín Bueno con este nefasto asfaltado de calles. José Luis Ruiz ha mencionado el proyecto que se está realizando en la Plaza Ramón y Cajal, con el que se quiere, dice, lavar la cara antes de elecciones. El concejal añade que se trata de una obra de correprisas que se gestionó con una subida de precios generalizada y que, a pesar de ello, los gobernantes del Partido Popular se empeñaron en llevarla a cabo. Un proyecto que ha tenido que ser modificado dos veces, a pesar de que era una actuación que no era urgente, mientras que insiste en que la correcta señalización de los pasos de peatones sí es urgente. Y un proyecto que no era urgente. La urgencia la tenemos aquí, la tenemos a pie, la tenemos cada día que pasamos por estas calles y vemos como ni siquiera están asfaltadas ni señalizadas correctamente. Finaliza Ruiz haciendo hincapié sobre la política de dejadez del Partido Popular y señalando a Valentín Bueno por no estar a la altura de un equipo de gobierno como el que necesita una ciudad tan importante como Villarrobledo. No hemos sabido cumplir absolutamente nada de las promesas, como digo, que venía realizando durante estos cuatro años y cuando se encontraban en la oposición. Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos reivindicando este tipo de soluciones, seguiremos criticando las irresponsabilidades y negligencias de Valentín Bueno y del Partido Popular y seguiremos, como digo, criticando esta nefasta gestión que están realizando porque estamos ante el peor gobierno que Villarrobledo ha tenido jamás.